Algo sabroso, algo movido, para que lo bailen en sus casas Estos son los Tropibois de Acapulco, mami Se llama La Maestrosa Y una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que me jacta en la trepida 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Baila y sacúrelo, hija! ¡Los tropibois! Hace más de cuatro meses Que me fui dentro de un sajón Hace más de cuatro meses Que me fui dentro de un sajón La muchacha me sacaba Pobrecito por error 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 ¡Y eso dice! ¡Ay, qué rico, mami! Yo me fui pa' Cartagena Directo pa' Barranquilla Yo me fui pa' Cartagena Directo pa' Barranquilla Para convertir una cadena ¡Y eso dice! ¡Uy, uy, uy! A todos los tropibois Nos encantan las mujeres ¿Sí nos gustan las mujeres a todos, da? ¿A quién no le gustan las mujeres? Angelito, sí, le gustan las mujeres Está casado A todos los tropibois Nos encantan las mujeres Chaparritas y grandotas Y no importa que nos peguen Chaparritas y grandotas Y no importa que nos peguen Chaparritas y grandotas Y no importa que nos peguen Chaparritas y grandotas ¡Venga, dice, 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 dice! Y ahora viene Juanito Los teclados ¡Ahí viene Juanito! ¡Acábalos! Y estos son los tropis, mami ¡Acábalos, Juanito! Suave, 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 suave ¡Puro tropibus, mija! ¡Puro tropibus, mija! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Se acuerda! ¡Y nos vamos, mami! ¡Qué calor, eh! ¡Qué calor!